Tú que luchas al partido con orgullo y con carácter Cantas hoy de blanca y amarillo es mi color Que nunca te arrugas y que siempre te levantas Cantas hoy de blanca y amarillo es mi color Amarillo, amarillo, es mi color Amarillo es mi color y mi equipo es el mejor Tú que entrenas duro y lo vives con pasión Cantas hoy de blanca y amarillo es mi color Tú que nunca te cansas y animas cada instante Cantas hoy de blanca y amarillo es mi color Amarillo, amarillo, es mi color Amarillo, amarillo, es mi color Y mi equipo es el mejor Tú eres nuestro mejor jugador Ficha por un grande Herbalife Gran Canaria